Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Jorge Vargas y la siguiente la información más importante de este lunes 5 de noviembre. Pachuca, amiga de la infancia, uno de los programas más importantes para el próximo año. Gobierno del Estado confía la pronta aprobación del proyecto aeropuerto ario en Tizayuca. Eliezer García supervisa obras hidráulicas en el tesontre. Uno de los programas más importantes que consolidará el próximo año el sistema DIF Pachuca es el denominado Pachuca, amiga de la infancia, en el que se esperan establecer políticas públicas en favor de los menores de edad. Se arranca y ahora sí informa lo que es Pachuca, amiga de la infancia, que es este proyecto importante que tenemos donde hacen compromisos tanto los secretarios como regidores del ayuntamiento en trabajar en favor de los niños. Mira, este es un proyecto de los más importantes del DIF que trata de hacer políticas públicas a favor de los niños y de las niñas del municipio. Por eso es que es un compromiso muy fuerte de los secretarios, de los regidores, de todas las personas que trabajan en el ayuntamiento para que todas sus acciones que hagan las hagan siempre también pensando en un niño. Voy a construir un puente, pues sí, un puente donde un niño no se nos vaya a caer, ¿verdad? Estar concientizando constantemente a todos los funcionarios públicos para que todas sus acciones las hagan pensando siempre en los niños y en las niñas del municipio. El gobierno de Hidalgo espera que con el inicio de la Administración Federal de Enrique Peña Nieto finalmente se concrete el proyecto del aeropuerto. Así lo manifestó el secretario de Desarrollo Regional y Metropolitano, Alberto Meléndez, durante su comparecencia ante el Congreso Local. El secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Alberto Meléndez Zapodaca, destacó que el gobernador Francisco Olvera espera que con la próxima Administración Federal se tenga la posibilidad de exponer las razones por las que Hidalgo es viable para tener un nuevo aeropuerto. Durante la comparecencia que tuvo ante diputados de la 61 legislatura local, el servidor público indicó lo anterior, luego de asegurar que el actual gobierno federal aduce que no existe viabilidad para el aeropuerto en Tizayuca debido a que interfiere con el espacio aéreo con la base militar de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Meléndez Zapodaca explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Felipe Calderón se ha limitado a afirmar que existen puntos inviables, pero no ha abierto las posibilidades de explicar sus razones ni permitir al gobierno hidalguense defender su proyecto. El secretario de Planeación destacó que en base en los estudios realizados por diversas empresas contratadas por el gobierno estatal, estos dejan de manifiesto que varios aeropuertos pueden convivir sin mayor problema, tal y como ocurre en otros países, por lo que no se quitará el dedo del renglón. El secretario de Planeación expuso su confianza de que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, dé las facilidades para sacar adelante el proyecto aeroportuario de Tizayuca. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El alcalde de Pachuca, Eleazar García, supervisó las obras de introducción de agua potable en la colonia Ampliación El Tezontle. El alcalde pachuqueño, Eleazar García Sánchez, visitó la colonia Ampliación El Tezontle, donde supervisó el 50% del avance en las maniobras destinadas a la introducción de la red de agua potable, con una inversión de un millón 100 mil pesos. Lo anterior lo realizó en apego a su política de planeación que busca el crecimiento ordenado y sustentable de la capital del Estado. En presencia del titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad, Víctor Arturo Bautista Ramírez, representantes vecinales reconocieron que la intención del presidente capitalino de hacer de Pachuca una ciudad con rostro humano queda de manifiesto con acciones concretas encaminadas al bienestar social. La red de agua en la colonia Ampliación El Tezontle tendrá una longitud total de 2.250 metros y con la misma se beneficiarán las calles Paraíso, Huizache, Olivo y Maple, entre otras, con lo que se resolverá un añejo planteamiento de esa demarcación del sur del municipio. Con información de Juan Ángel Martínez e imágenes de Flor Martínez para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado y le invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.